Ayer miré a Jesucristo Crucificado en la cruz Sus manos fueron clavadas Por darnos la salvación Ayer lo vi en el Calvario Clavado fue por amor Herido fue su costado Fue por mostrarnos su amor Por siempre te alabaré Con todo mi corazón Por siempre yo cantaré Que tú me has dado el amor Por siempre te cantaré Atrás no pienso volver Tu sangre fue quien limpió Toda mancha de pecado Ayer yo supe el motivo La causa que lo llevó A dar su vida al Calvario Por darnos la salvación Ahora soy salvo por Cristo Soy un bello amanecer Ya no me importa que el tiempo Pase y no quiero saber Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Con todo mi corazón Por siempre yo cantaré Que tú me has dado el amor Que tú me has dado el amor Por siempre te alabaré Atrás no pienso volver Tu sangre fue quien limpió Toda mancha de pecado 随 éso ... ¡Gracias!